Bueno, muy buenos días compañeras, compañeros. El motivo y el interés que teníamos de poder tener este momento de encuentro un poco para darle un cierre al año, pero también para empezar a discutir cuáles son las perspectivas de ATEN, de los trabajadores y trabajadoras de la educación en general y obviamente de la clase trabajadora argentina en una etapa muy compleja para Argentina, para Latinoamérica. Y bueno, por eso era importante el aprovechar el día de hoy, en el que se va a hacer el acto de asunción en horas de la tarde, tener este espacio de encuentro y de discusión como para ello. Y aprovechando la presencia de Sonia, obviamente que realza la posibilidad de informarnos y de discutir con los aportes que se pueden hacer desde CETERA y de la Internacional de la Educación, de la que Sonia obviamente también es parte. La idea es que podamos hacer después de esta breve intervención una ronda en la que cada una de las seccionales también exponga y pueda aportarle a la discusión con vistas, como dije antes, de cierre de año y perspectivas para el año que viene. Sintéticamente a mí me parecía que es importante que nosotros intentemos, y lo voy a proponer también para cuando ustedes hagan su intervención, hacer un breve balance de cómo ha sido nuestro proceso electoral. Digo, es necesario porque no es casual haber llegado a ese proceso electoral con la unidad construida desde nuestro espacio CETERA y con una propuesta muy potente en términos de propuesta sindical, política y pedagógica, que es la que finalmente obtuvo una importantísima mayoría de los votos del colectivo de trabajadores y trabajadoras de la provincia que da cuenta que hoy la oposición ni siquiera llega a tener minoría en la directiva provincial. Este no es un dato menor, no pasó nunca en la historia de ATEM. Esta es la primera vez que una propuesta provincial logra esa enorme mayoría que hace que tenga la totalidad de los cargos de la Comisión Directiva Provincial. Y eso es porque hay un trabajo territorial. O sea, no es eso la provincial en sí misma. Digo, ese es el producto de ese trabajo que pudo construir en cada rincón de la provincia una propuesta que aportó a ese resultado. Ahí está el trabajo de cada compañera y cada compañero de la seccional. Yo no tenía algo que decía, no digo nada, no sé vos, ¿no? Pero ATEM y por lo general los sindicatos docentes son sindicatos básicamente territoriales. Es decir, tienen una presencia en cada lugar donde hay una escuela. y ahí aparece un maestro, una maestra, un profesor, una profesora que sostiene esa escuela pública pero aparte es un brazo de la organización sindical en el territorio. Entonces, analizar este resultado electoral sin tener en cuenta eso es un error. Este es el resultado de la territorialidad que tiene ATEM, pero en particular de la territorialidad que tiene ATEM. Somos un espacio sindical con un desarrollo territorial que nos permite que hoy aquí en esta reunión haya compañeros de cada una de las localidades de la provincia de Leoqueda. Ese espacio construido es una síntesis de lo que significa poder discutir la unidad entendiendo que lo hacemos desde la diversidad, no desde las cosas hegemónicas. Es decir, la unidad de lo diverso, la unidad de lo que no es igual, la unidad de lo que sí tiene como un objetivo común pero que hay que discutir y llegar a consensos para poder, en todo caso, tener conclusiones que nos permitan caminar juntos. Este tampoco es un proceso que se inició con la campaña de CLARIO, sino que lleva 5 años. Es el proceso de 5 años de construcción del TEM que ha permitido consolidar en cada lugar de la provincia esta propuesta y que hoy nos permite a nosotros y a nosotras estar acá. Algunos pueden pensar que el resultado electoral es producto de la división de la oposición. Sobre todo en algunos lugares de la provincia. Yo creo que no. Yo creo que es el producto de la consistencia de la construcción del TEM. ¿Por qué digo eso? Porque en seccionales como, por ejemplo, la agricultura capital, los que tenemos algunos añitos sabemos que jamás hubo solamente tres listas como Asila hubo este año. Nosotros tenemos una oposición muy dispersa y que pudo sintetizar en solo dos propuestas recién en esta elección. Cuando uno revisa elecciones del año 2016, 2014 y para atrás, va a encontrarse con que siempre hubo más de tres listas además de una lista que podría parecer una propuesta provincial. En esta elección, a pesar de la ruptura de la multicolor, hubo un enorme esfuerzo de unidad de los sectores de la oposición. Y a pesar de eso, la propuesta que hizo el TEM, que creció exponencialmente, desde el 2014 al 2018, que pasamos en capital de 760 votos a casi 1.400, esto es nada más y nada menos que duplicar la cantidad de compañeros que adhirieron a la propuesta del TEM, da cuenta de que no solo colaboró, en todo caso, la división de la oposición, sino que da cuenta de un crecimiento genuino, de un crecimiento constante y de un crecimiento que nos pone la enorme responsabilidad de sostenerlo en el tiempo con lo que vinimos desarrollando hasta acá. ¿Por qué me parece que se dio eso? Porque se han planteado políticas muy claras con relación al rol que debe cumplir el sindicato en estos tiempos, no solamente discutir las posiciones, no solamente durante la campaña, sino durante un proceso de cuatro años, una propuesta sindical y, como ya se dijo, política y pedagógica. Avanzar en el debate curricular de la escuela media, en el debate curricular del nivel inicial, que se hayan encontrado las compañeras y los compañeros de formación profesional y también planteen la necesidad de ir hacia un debate de tipo curricular, lo que ha significado el compromiso del TEM con la educación sexual integral, los congresos que se hicieron, la intervención ante el conflicto de la escuela, que no era una intervención para ir a hacer un conflicto más grande del que tenía la escuela en ese momento, sino ir a colaborar en cómo se interviene para que el conflicto se resuelva, me parece que eso todo, y muchas otras cosas más seguramente, son las que nos permiten tener esa adhesión mayoritaria de los compañeros y de las compañeras. Nosotros tenemos por delante por lo menos dos grandes desafíos. El primero de ellos es consolidar este espacio. Y para consolidar este espacio no hay muchos misterios. Este espacio se consolida si nosotros logramos mayor participación y mayor espacios en los que los compañeros sean parte de las decisiones que se toman. Si algo nosotros podemos tener como elemento distintivo es que cada cuestión que el TEP decidió y que era de trascendencia política se resolvió en un ámbito como este. En un ámbito como este decidimos que íbamos a ir hacia la actualización del Estatuto de Atene, luego de una larga discusión, que no fue en un solo día, que también tuvo que ver, me parece a mí, con el resultado electoral, de tener claridad de hacia dónde íbamos. Y cuando planteamos la actualización del Estatuto creo que planteamos que teníamos una mirada y una visión de sindicato distinta. Decidimos también en espacios como estos cada una de las instancias de los conflictos. El conflicto de este año fue un conflicto durísimo que nos puso en determinados momentos de situaciones muy complejas de cuál era el camino que debía tomar la conducción del sindicato, que no es más ni menos que este espacio, para poder ganar ese conflicto. Y esos fueron debates que se dieron en ámbitos como este. La decisión de ir a sostener una propuesta el 2 de mayo, que es lo que se atribuye cada vez que puede la oposición, fue el producto de un debate muy extenso, de muchas horas, donde discutíamos fuertemente por qué teníamos que dar ese paso. Así como fue luego la decisión de que había que sostener la lucha y la conducción del conflicto, y así como antes de la última asamblea decidimos que teníamos que salir a aprobar la propuesta, que teníamos que salir a construir el consenso con las compañeras y los compañeros, y que el DEP debía llevar la misma moción en cada una de las asambleas, más allá de que el resultado que veíamos podía ser un resultado adverso, que se podía perder la asamblea. Sin embargo, como fue producto de un debate colectivo, y como una cuestión característica de quien se arroga la conducción, tiene que tener una sola línea, no puede tener dos o tres o cuatro, como nos tiene acostumbrado alguno, que van por la posición de conducción por mayoría, por minoría, por minoría de la minoría. No, el DEP fue claro en eso. Fue la posición que se consensuó en el ámbito de la discusión provincial del DEP, la que luego se trasladó a la asamblea más allá del resultado. Y digo, de ahí que va a haber que pensar un dispositivo que nos permita tener contacto permanente, discusión permanente, debate regional, debate en las seccionales, para que pueda este plenario, después, hacer esa síntesis que represente a cada compañero y a cada compañera que está en las distintas seccionales que hoy, y a partir de hoy van a conducir los destinos de Aten, y con la responsabilidad de ser representantes del DEP. Luego tenemos la responsabilidad de tipo institucional, es decir, tenemos que seguir trabajando todo lo que se hizo hasta ahora. La formación, las políticas sociales, el trabajo que nos dimos con la educación sexual integral, el crecimiento de Aten en términos de afiliaciones y en términos patrimoniales también. Y todo eso tratando de ver cómo hacemos para esta unidad que construimos trabajosamente hacia adentro se fortalezca hacia afuera. Y ahí profundizar la unidad con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, con organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Bueno, hay una relación de Aten que ha sido reconocida hace pocos días atrás, una especie de reunión en Aten donde participaron, convocados por los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos, distintas organizaciones que vinieron con nosotros trabajando durante estos años, y que reconocían de Aten, reconocían que a partir de Aten habían podido hacer visible su existencia, su problemática, digo, las familias que integran la organización Nuevas Crianzas, varones trans, las organizaciones de la diversidad, la organización, la Confederación Mapuche, digo, una variedad de organizaciones que encuentran en Aten un espacio que les permite, junto con la organización sindical, instalar las problemáticas que ellos están defendiendo o intentando hacer visibles. Digo, esta tarea hay que continuarla en toda la provincia, porque nos parece que es un rol fundamental el que puede cumplir Aten colaborando con esto, porque aparte tiene que ver con el hecho de que somos escuelas públicas, y la escuela pública tiene que hacer visible todo eso que se está planteando. El contexto provincial que nosotros tenemos de aquí en adelante es un contexto absolutamente complejo, y cuando digo esto, porque siempre es complejo el contexto, pero aquí tenemos una elección convocada para el 10 de marzo, una instancia de negociación que nosotros tenemos que desarrollar para poder llegar al inicio del ciclo delictivo con un acuerdo que nos reconozca determinadas cuestiones que estamos planteando en el gobierno de hace mucho tiempo, una situación nacional que la va a poner soña enseguida, pero que es todavía más compleja porque el estado de la mayoría de las provincias es mucho peor que la situación en la que nos encontramos en Neuquén, y que seguramente nos va a encontrar en un conflicto nacional, pero tenemos que tratar de poder analizar toda esa cuestión compleja, sabiendo que en principio nosotros tenemos que tratar de resolver de la mejor manera la situación en la provincia, porque nosotros venimos con una situación de conflicto que se ha agudizado con los años. Nosotros en el 2015 pudimos empezar las clases sin conflicto, año electoral, elecciones en abril acá en la provincia, 2016 hubo conflicto, creo que fueron 12 o 13 días, 2017 hubo otro conflicto, 25 días, y 2018 el conflicto de este año de 43 días de paz. Entonces, se nos hace peligrosa la necesidad de poder lograr un inicio del ciclo delictivo más allá de la situación nacional en la que nosotros vamos a estar, en la que nosotros vamos a aportar, en la que vamos a estar involucrados directamente, pero que nos permita aquí en la provincia tener resueltas algunas cuestiones que la estamos necesitando como colectivo de trabajadores y trabajadoras, y que la está necesitando nuestra comunidad educativa, que la están necesitando nuestros estudiantes. El año termina con un acuerdo salarial nuestro, que es el que ya todos conocemos, que es la actualización trimestral, hasta el mes de noviembre, el acumulado diciembre-noviembre, es del 44,58%. Ya cobramos el 32,9%, que se cobró con los haberes de octubre, que es el acumulado de diciembre, perdón, diciembre de 2017, de 2017 a septiembre de 2018, y el acumulado ya en noviembre está en el orden del 44,5%. Es decir que, lamentablemente, quedando diciembre, que es un mes donde todos los años la inflación es mayor, estaremos cerca del 50% de inflación acumulada diciembre-diciembre del último año. Eso nosotros con los haberes de dinero lo vamos a estar cobrando, porque nos van a pagar, como vino siendo hasta acá, ese acumulado de inflación que sea el que haya que aplicar con el último haber. Una posición nuestra es darle continuidad a esa actualización trimestral, porque si bien no es la recuperación salarial que aspiramos todos en un contexto de ajuste, de achique, donde el conjunto de la clase trabajadora va a perder 20 puntos, por lo menos, con relación a la inflación, que nosotros acompañemos ese proceso inflacionario es un punto de partida sumamente importante en tiempos inflacionarios como este. Eso solo claramente no alcanza. Hay temas que nosotros estamos reclamando en el gobierno de hace mucho tiempo, como los puntos de los cargos de media técnica y superior, como el desfasaje que también tienen las horas cáteras de los distintos niveles, es un reacomodamiento en la escala que va a ser necesario discutir en los cargos directivos. Lo que tiene que ver con la movilidad, que todos los que están acá saben que hay dificultades para cubrir cargos en la ruralidad, incluso en algunas localidades cuando tienen que ir compañeros y compañeras de otra localidad, porque el valor del combustible hoy hace que alguno lo piense más de dos veces porque termina perdiendo plata. O sea, mientras nuestro salario, y digo, haciendo la salvedad de que es uno de los mejores acuerdos, va en el orden del 33% acumulado de inflación, el combustible aumentó casi el 70%. O sea, los combustibles duplicaron a la inflación que se mide el IPC. Y ese valor es lo que pagan las compañeras nuestras, que tienen que ir a la ruralidad de una localidad a otra. Y la verdad, es un tema que no puede esperar más una solución. Y es un tema que nosotros debemos reclamar fuertemente en esta mesa de negociación. Hay otro tema que está ligado con la cuarta categoría, que si nosotros vamos a tener un acumulado del 50% en enero, el 28% en lo que se va a mover el mínimo no imporible, por lo tanto, le anticipo que muchos que no pagaban ganancias ahora a partir de marzo van a pagar. Entonces, digo, cada vez se complica más la situación con relación al tema de la cuarta categoría, porque cada vez alcanza más compañeras y más compañeros que están pagando ese impuesto tan injusto. La provincia que nos dice que ellos no lo pueden hacer, que es una cuestión nacional, nosotros insistimos con que la provincia podría avanzar excluyendo el cálculo de ganancias, lo que es la zona desfavorable y la ubicación desfavorable de las escuelas, que es en realidad lo que a nosotros nos engrosa el bruto. O sea, el aumento del bruto nuestro tiene que ver más con esos porcentajes que son conceptos por mayores costos, es decir, por los mayores costos que se pagan en nuestra provincia, tenemos ese adicional. Ahora, ese adicional es el que hace que nosotros superemos los mínimos y terminemos pagando impuestos a la ganancias, lo cual es una locura absoluta. A esto hay que agregar las cuestiones de infraestructura, las cuestiones que están relacionadas con partidas de comedor y transporte. Así que digo, estamos ante una negociación en la que vamos a tener que poner en tiempo muy ajustado todos estos temas con el gobierno. Yo hago un análisis que ustedes lo podrán compartir o no, pero yo creo que si el gobierno no tiene resuelto la negociación salarial para 15, no sé, 20, 25 días ante el inicio del ciclo electivo, no va a haber margen de discusión. Perdido por perdido, el tema de la discusión salarial, no solamente con nosotros, con todas las organizaciones sindicales, va a quedar muy pegado con el tema de la discusión electoral y va a estar todo bastante tenido de las cuestiones que intervienen en estos temas. El MPN va muy debilitado a esta elección, esta es una cuestión a favor nuestra, porque va con una ruptura interna, porque hay del otro lado fuerzas que pueden llegar a presentar una opción mucho más potente que en otras oportunidades, pero también hay que evaluar que una de esas opciones es el cambio, ¿no? Por lo tanto, el análisis se vuelve todavía más delicado cuando, insisto, una de las propuestas posibles de dirigirse ganador al año que viene es Quiroga. Y Quiroga, todos sabemos, si bien Gutiérrez representa en un montón de temas la política de gobierno nacional, Quiroga, bueno, es el representante absolutamente más directo. Y por el otro lado, lo que se está discutiendo, que podría llegar a ser una unidad entre lo que es Frente Neuquino y el sector de Darío Martínez, viene con algunas dificultades, por lo menos hasta acá, incluso en el concretar se va a generar un debate claramente si hay vocación de disputar realmente el poder en la provincia, hay que construir unidad y como lo decíamos al principio, la unidad se hace con los distintos, con los iguales, con los que somos todos amigos de siempre, con los que nos hemos llevado bien toda la unidad y no hay unidad, porque en realidad lo que hay es una juntada natural, que muchas veces no pueden tener demasiadas aspiraciones. Para lograr cambios importantes hay que tratar de construir unidad en más amplio sentido de la palabra. Pero bueno, este es un tema que nosotros no podemos intervenir simplemente para compartir un análisis con ustedes. Así que en función de esto y en honor a la brevidad y para que Sonia pueda hacer su intervención, digo, tenemos algunas tareas, la semana que viene probablemente está un tema para que lo analicemos, queremos plantear hacer alguna acción que visibilice la problemática nacional y provincial de fin e inicio de año, que puede hacer alguna radio abierta, que puede hacer alguna presencia en la Casa de Gobierno, bueno, eso es un formato que en todo caso lo podemos ajustar, pero cerrar el año con alguna presencia donde podamos mostrar cuáles son los planteos que tenemos, cuáles son las dificultades para resolver hacia el año que viene y plantear también la necesidad de la paritaria nacional como un tema que va a atravesar a todas las provincias y que lo que no va a estar ajeno de eso. Otro tema que queríamos plantear, un plenario de finanzas para el 8 de febrero, para que nos encontremos nuevamente los secretarios generales, un plenario obviamente del TEP, para discutir las finanzas de la organización y un encuentro provincial del TEP, amplio, más amplio que este todavía, para el 16 de febrero, donde ahí podamos discutir en comisiones lo que tendría que ser el trazo grueso de las políticas de desarrollar en cada una de las secretarías de atento. Así que digo, dos fechas, la del 8 para las comisiones directivas, un plenario TEP de finanzas y el 16 la propuesta es de un encuentro provincial. Y una cuestión que tenemos que saber todos, cuando se elige gobernador se eligen también los consejeros escolares. A TEP se ha dado una política desde hace muchos años para acá de intervenir en las listas de oposición al MPN, obviamente no con Quiroga, tampoco con el FIT, pero con todo el resto de las listas que se presenten, nuestros propios candidatos, que luego después aportan a la asamblea provincial de consejeros escolares para la decisión del vocal por la comunidad. Se hizo en 2015, se hizo en 2011, se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Bueno, en esta oportunidad tenemos que volver a hacer la misma estrategia, pero con los plazos mucho más acotados, porque las listas se tienen que presentar el 4 de enero, por lo tanto, cada seccional tiene que... Y yo ahora voy a dar brevemente cómo funciona esto. Son por distritos. Entonces, por ejemplo, el distrito 9 involucra a San Martín de los Andes y a Villa La Costuna. Es decir, que en ese distrito hay que poner 3 consejeros titulares y 3 suplentes por cada consejero para presentar en la lista de... que quieran llevar a los candidatos de ATEM para la elección general. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, el distrito 6 de Centenario. El distrito 6 involucra a Centenario, Chañar, Añelo y Rincón de los Auses. El distrito 2 involucra a Cutrancó, Piedra del Águila y Picún. ¿Por qué menciono esto? Porque hay nuevos distritos. Vieron que se crearon el distrito de Aluminé, Rincón de los Auses, Piedra del Picún. Bueno, esos distritos que se crearon no están en el nuevo, digamos, en la convocatoria. Siguen estando los 10 anteriores. Por lo tanto, Rincón no va a ir como distrito solo, sino que va a ir en el marco del distrito 6. Piedra y Picún van a ir con Cutrancó y Aluminé no va a ir solo, sino va a ir con Junín. Y el resto, como vino siendo siempre, el distrito 5 abarca Chosmalal y Andacoyo, el distrito 8, bueno, una parte de Nucle, el uno a la otra. Bueno, digo, es una tarea que hay que darse la semana que viene. Digo, la semana que viene hay que tener lista esa tarea para poder de aquí al 4 de enero presentar todos los papeles que son necesarios presentar para esa... Nosotros ya lo tenemos. Bueno, bueno, vamos. Bueno, yo quiero terminar, quiero terminar con esto, decir que la campaña, la campaña del 2021 para el mandato de 4 años se larga hoy. ¡Vamos! La campaña se larga hoy. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!